Solo te muestra que hay más opciones. Vos tenés que abrir todas las puertas y atravesar cuantas quieras. Hasta encontrarnos. WU Radio, tu lugar, tu radio. ¡Buenas noches! Bienvenidos a un nuevo programa donde el hincha del más grande estará informado minuto a minuto de todo lo que pasa en nuestro querido club. Partidos, debates, sorteos y mucho más. Acompañados del mejor plantel periodístico, esto es Pasión River. Muy buenas noches. Antes que nada, estoy acá mirando un poco la televisión y estuvo el sorteo de la Copa libertad. Contadores octavos de final. ¡Qué sorteo, viejo! Racing River, River vs Racing. ¿Qué les parece? Fácil, más o menos, chocante. Ya estoy pensando en cuartos. Estás pensando en cuartos. Tranquilo, accesible. Vos decís que Racing la pechea, ¿no? ¿Está acostumbrado a estos tipos de partidos así mano a mano? Tranquilamente. River hace ya varios años que viene mano a mano. Y Racing, me parece que ya con las declaraciones del Chacho hace unos tiempos atrás. ¿Seguirá soñando con Armani? Yo creo que sí. Es un rival incómodo igual, ¿no? A ninguno de los dos me parece que le gustó este cruce. A mí me parece. Sí, sí. Yo te digo la verdad. Antes del sorteo, yo decía no me quiero enfrentar contra Racing. Primero porque recuerdo el partido que jugamos en Avellaneda, que Armani fue figura. Y te digo la verdad, era un partido para perder 3-1 tranquilo y lo terminamos ganando. Primero por Armani y después por Palacio, que también fue importante, me acuerdo, en ese partido. Pero bueno, el sorteo es así. Si querés salir campeón de la Libertadores, te puede tocar cualquier rival. Y River tiene que demostrar de que puede ser campeón. Ahora el sorteo tiene una suerte. Libertad de Paraguay. No, increíble. Fácil, ¿no? Sí, increíble. Tuvo la mano. Fácilísimo, verdad. Tuvo el Chino Tapia, Angelichi un poquito marcando ahí. Sí, pusieron ahí, viejo. Pero bueno. Marcó, ¿no? Boca le tocó Libertad de Paraguay. Exactamente. Para eso tenemos la llave, si querés repasarlas. A ver, vamos a escuchar al locutor que acá tiene el sorteo. ¿Cómo fue? Atención. Atención. River Plate Racing Club de Avellaneda. Mira, sí, estábamos tirando todos los de la llave. De una, de una, Pablito. Vamos a empezar. Independiente Santos. Independiente Santos. Ese es rival de cuartos posible de River, ¿no? Exactamente. Perfecto. Bueno, Santos creo que es más accesible. Independiente la Mística, qué sé yo. Después de ganar un partido... Mística de Hollam. Y bueno, son siete Libertadores también. Vamos, vamos, vamos. Sí, igual, dale. Seguimos con la siguiente. Pasión rojo esto, dale. Es como estudiante, mirá, a ver quién viene después. ¿Qué viene después? A ver. Bueno, a ver, Gremio, Estudiantes de La Plata. El último campeón de la Libertadores, Gremio. Y Estudiantes también. Que está de regalo. No, 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 no. Le chorió a Nacional de Uruguay y bueno, está de regalo en la Copa. Estudiantes. Hay gente de La Plata que está llamando, quiero hablar con Jere, ecuatorianos de La Plata. Jere suma enemigos. Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? La verdad, digo. Tiene más enemigos de Sergio Ramos, Jere. Sí, pobre Sergio. Bueno. Qué pobre, se lo ganó. Tiene mucha plata aparte. Gremio, Estudiantes. Gremio, Estudiantes. Seguimos con la próxima Atlético Tucumán, Atlético Nacional. O sea, pensando puede pasar que River juegue contra Independiente, Gremio con Atlético Nacional y en semifinal River versus Gremio. ¿Podría ser una posibilidad? Podría. Podría ser, exactamente. Bien, en ese caso, Gremio, jugaríamos de visitante, definiríamos de visitante River Gremio. No es el Gremio campeón. No, pero viene en racha, eh. Te digo que el Brasileirado está con 10 partidos sin par de Gremio. ¿Mirás el Brasileirado? Sí, lo miro, lo miro. Es el jogo bonito. Cómo no, hay que mirarlo, ¿no? Pero bueno, y después en la otra zona, Paulito. Bueno, en la otra llave, en la otra parte, tenemos a Colo Colo de Chile, Corinthians de Brasileirado. Colo Colo llegó a octavo de final, mirá vos. Mirá vos Colo Colo, ¿eh? Qué arquero. Ah, te seguís de Colo Colo. Bien, Colo Colo, Corinthians. Justamente, justamente, Juan Colo Colo era Bieler, que ayer ascendió con San Martín de Tucumán. El taca, taca Bieler. Sí. Goleador. No, tuve una suerte en la vida ese tipo. No, no, no. Tienes suerte, tienes suerte. Él le fue muy bien en la ley universitaria de Quito, en Ecuador. Fue goleador muchos años. Ganó Libertadores. Sí. Con Bausa. Exacto. Claro, exacto. Y también ahora en la Liga de la B Nacional fue goleador, 16 goles hizo en la Liga. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, tenemos a Cerro Porteño de Paraguay y Palmeiras, otro brasilero. Los vendidos de Palmeiras. Bueno, ese partido, Cerro Porteño fue el mejor segundo. El mejor segundo. Es más, Cerro Porteño contra Palmeiras. Contra Palmeiras, exactamente. Ah, ok. O sea, Palmeiras puede jugar contra Corinthians en cuartos de final. Bueno. Palmeiras. Corinthians. Contra Corinthians en cuartos de final. Podría ser, podría ser. ¿Y la otra parte? A ver, Flamengo-Cruceiro, dos brasileños. Bueno, Flamengo fue nuestro rival en primera ronda. Yo pensé que Flamengo hubiera sido un rival de mayor peso, no fue un gran rival. Fue a buscar un empate al Monumental y ahora se tiene jugador ante el Cruzeiro. Con el Cruzeiro. Para mí es un partido parejo, no sé ustedes qué opinan. Sí. Sí, es re parejo. Parejo, parejo. Siempre el fútbol brasilero en sí es parejo. ¿Y el último partido? Y no, a ver, los innombrables. Gas Pimienta versus Libertad. Gas Pimienta, exactamente. Bueno, Boca Juniors contra Libertad de Paraguay. Partido creo que fácil para Boca. Si Boca llega a pasar, le toca Flamengo-Cruceiro en cuartos de final. Ahí, ahí arranca. ¿Y después, en todo caso, si pasaría? Le toca Palmeiras o Corinthians, podría ser, en semi. Todo brasileño. Todo brasileño. ¿Hoy quién es el mejor brasileño? ¿El equipo brasileño? ¿Cuál es el que mejor está hoy, por el momento, digamos? Gremio, puede ser. A ver, el brasileño se divide en dos sectores, porque no juegan todos contra todos. En uno está puntero el Flamengo de Brasil y en el otro está puntero el Gremio. O sea, ayer Flamengo le ganó a Corinthians. Entonces, bueno, Flamengo viene una racha también importante. Seguramente hay que ver si a Paolo Guerrero le van a cancelar la sanción o no. Dicen que no, pero bueno, Flamengo es un equipo, no sé si copero, pero es el más grande de Brasil en gente. ¿Cuál es tu equipo favorito de Brasil? A ver, yo me gusta mucho San Pablo. San Pablo. Que le tocó Colón de Santa Fe, Sudamericana. Podríamos también repasar después, ¿no? Para la gente fanática de la Sudamericana, que están los equipos que, bueno, no pudieron clasificarse. Ahora se ganan a nosotros, nos toca el año que viene, así que te da con respeto. Está San Lorenzo. Y bueno, qué sé yo, ahí juegan los equipos de mejor, no sé si de mejor nivel, pero los que salieron quintos, sextos. Claro. Bien. Así que San Pablo. San Pablo, sí, a mí me gusta mucho San Pablo. Igual reconozco que los equipos más grandes de Brasil son Flamengo y Corinthians. A vos, Leo. El Santos me gustó siempre. Bueno, Santos sacó a Neymar, sacó a Pelé. Un cuna de grandes jugadores. ¿Vos estás preguntando qué equipo de asidero? Sí, qué equipo te gustó. El Inter, el Inter de Porto Alegre. A mí también. El Inter. El Inter de Porto Alegre. Dicen que Inter y Gremio es como decir Rosario Central versus Newell. Son muy pasionales ahí en Porto Alegre. Sí. No son los equipos más grandes de Brasil, pero dicen que esos clásicos se siente la pasión. Tuve la oportunidad de viajar a Santa Catalina, digamos, en Brasil y el conserje del hotel enfermo de Gremio, ¿viste? Enfermo, enfermo mal. Y me preguntó a mí, y yo por D'Alessandro le digo, ¿viste, Inter? Me hizo la cruz el tipo. Y me hizo la cruz. Y me empezó a contar lo mismo que estás contando vos. La rivalidad que hay hoy. Terrible. O siempre entre Gremio y Inter. No, siempre. Es impresionante. De hecho, ¿viste que yo siempre digo que tengo familiares, la mayoría en Rivera, en Uruguay? Y es cruzando la frontera allá de Santana, de un libramento Brasil. Y es impresionante lo que se venden las camisetas de Gremio y del Inter. Es terrible, claro. Tal cual. D'Alessandro y tenés también del otro lado. Bueno, yo recuerdo que cuando el Inter se fue a la B, ahí en Brasil, resulta que, bueno, Gremio justo fue campeón de la Libertadores. Y había una pica muy importante porque de D'Alessandro, me acuerdo que estaba obligado a ascender porque hubiera sido un papelón para el Inter seguir en la B y que Gremio siga saliendo campeón. Un grande de cabezón, ¿eh? Sí. Un ché de Racing. De todos los clubes fue el cabezón. Te puedo decir que... Es circular, jugamos con Terraci. Está chequeado, ¿no? Sí, pero está chequeado. A ver, esta vez yo te digo algo ahora que está chequeado. Guarda. Tengo dudas que Andrés en Nicolás D'Alessandro es hincha de raza. En Pasión River me está diciendo que Andrés D'Alessandro es hincha de raza. Nada, pero si estuvo en la cancha, se lo vio, se expuso, no tiene drama él. Un gran cariño a Andrés, amigo de la familia. Volviendo al tema llave octavos de final, me parece que el que le debe estar pasando muy mal es el Chacho Cobet. Bueno, el Chacho lo ha dicho en su momento que el tema que Armani lo volvía loco y dijo que no quiere volver a cruzarse. Se lo va a cruzar de bolsa. Debe estar esperando que lo vendan después del Mundial, ¿no? Sí. Bueno, igual la cláusula la han modificado, 20 millones de dólares. ¿20 o 15? 20, 15 limpios. Ah, ok. Con impuestos incluidos. No, claro. Pagar 15 limpios por un jugador de 31 años. Es muy buen dinero. O sea, arriba lo pagó en 4 millones hace 6 meses atrás. Sí, pero nadie va a pagar 15 por Armani. Sí, aparte, hoy parece que no. ¿Mucho plata? Salvo que lo hayan puesto de titular. Salvo que Sampaoli lo ponga de titular. Evidentemente, después Leo habló un poco de la selección. Evidentemente. Pero Sampaoli no lo va a tener en cuenta como titular. Si no es titular en la selección Armani, yo creo que muy posiblemente no rinda. Sí, sí, sí. Así que, bueno. Entonces, para ir terminando un poco este tema. ¿Quién es el candidato sacando al River para ustedes de la Copa de Libertadores? Que vos me digas, el rival que más respeto hay que tener en la Libertadores es... Y mira, los argentinos son difíciles ya, por eso independiente. Podríamos decir que por un tema de mística, si querés, como que vos estás volviendo con Holland, etc. Podría ser un rival difícil. Cuarto de final te puede tocar, ¿eh? Por eso mismo digo. Y obviamente siempre el brasileño es difícil. Y puntualmente Gremio también. Porque podría ser una semi. Semifinal, River-Gremio. Sinceramente, que si River gana esta Copa... Podría ser, sí. Si River gana esta Copa, la verdad que los rivales que enfrentó y le ganaría, Pasa que esta Copa, como hablamos anteriormente, están los mejores equipos y los más ganadores de la Copa de Libertadores también. También, como digo, esto depende de River. Tampoco podemos depender de la suerte. Si River quiere ser campeón, va a tener que demostrar de que puede y tiene jugadores para poder hacerlo. Sí, sí, los tiene. Atlético Nacional también es un equipo que no... De respetar, ¿eh? Por suerte no está Armani. No, ni hablar. Pero sí, todos los equipos tienen chance para mí, sacando a River el candidato, si yo tengo que decir, tengo que tenerle un cuidado, yo me la juego por Racing. Así que, para mí, River Racing va a ser un partido. O sea, para mí es el partido. Gracias por todo. No, no, bueno. Pero es el partido. Para mí, el que gane ese partido, para mí es el serio candidato a ganar la Copa de Libertadores. No, no creo, no creo. Te digo por qué, Pablito. A ver, coincido simplemente porque clave de este Racing ganador fue el Autónoma Martínez, que es su ancho de espada y... Bueno, tiene a Neri Cardoso, tiene a Centurión. No, no, no te digo, pero a ver, no es que le falta... Centurión cuando pisa el Monumental, ¿eh? No quiero nombrar a nadie, no quiero nombrar a nadie, pero le falta, estaba hablando que... Claro. Salvando la distancia, le falta Messi de Barcelona. Salvando la distancia, sí, pero digo, es... Si bien, en verdad, como vos decís, Centurión, otra pieza clave de Racing, hace que gane y juegue como juega, pero creo que el Autónoma Martínez es una pieza fundamental. Igual, para Racing va a traer un 9, me parece, para reemplazarlo de categoría. No creo que se conforme con... ¿Sabemos quién? ¿Tenemos nombre? En su momento había ensondeado a Mauro Zárate, pero no quiere ir a Racing porque quiere retirarse en Vélez. Salvo que Vélez no le compre, haga uso de la cláusula. Pero lo dudo. Pero yo creo que Racing un 9 de nombre va a comprar. Pensar que pagaron 40 millones de dólares por la Autónoma Martínez, mínimo 7, 8 millones va a poner por un 9. Ya se están vendiendo camisetas de la Autónoma Martínez. Con la 10 allá en el Inter. En el Inter de Milano. Pero bueno, es una opinión. ¿Vos qué opinás sacando a River? ¿Quién es el otro candidato que...? Para mí Palmeiras. Palmeiras. Sí, sí, claramente. Tiene un equipazo. De la otra vez le puso la sexta al Junior, que la pecheó toda. No tenía nada al Junior. Y le ganó. Le hizo tres goles. Me parece que Palmeiras es el candidato serio... Tiene a Borda, que es el 9 colombiano, que es un buen jugador. ¿Vos, Pablito? Y también estamos con Jerez. Palmeiras. Palmeiras, sí. Esto estamos con Jerez, Palmeiras. Gremio, Gremio, Palmeiras. Sí, hay un par. Está difícil. Cuátelo por uno. Uno, Gremio. Gremio, el campeón. A tener en cuenta de esta Copa, que particularmente es de lo que se venía hablando. Es una Copa muy difícil. Hay muchos campeones. Creo que si... No tengo en la cabeza exactamente, pero si repasamos los cruces de octavos, hay que ver cuántos son campeones. Y creo que la mayoría fueron alguna vez campeón de la Libertadores. Entonces... Hace mucho que no se da la Copa, la definición de Copa, sí. Incluso quedó afuera Peñarol, quedó afuera Nacional, quedó... Estudiantes lo eliminó a Nacional de Uruguay en la última fecha. Exactamente. Es una Copa que arrancó complicada. Mirá, yo estoy viendo acá, Racing fue campeón, River fue campeón, Independiente fue campeón, Santos fue campeón, Gremio fue campeón, Estudiantes fue campeón, Atlético Tucumán no fue campeón, Atlético Nacional fue campeón. Gracias a Pablo Escobar. Colo Colo, creo que no fue campeón, me parece, lo dudo. ¿Con Borghi? ¿Con Borghi? No, fue a la Sudamericana, creo. No, no, me parece que no. Si tenemos aún... Ya te averiguo, Pállido. Que fue hace poco contra Boca, recuerden, en el 2012. Ahí ya van ocho. Cerro Porteño no fue campeón. Cerro Porteño no fue Olimpia campeón. Cerro Porteño no fue campeón. Palmeiras... ¿Fue campeón Palmeiras? Tengo mi duda, ¿eh? Sé que perdió con Boca una vez. La mitad. Colo Colo fue campeón de la Copa Libertadores en el año 1991. Mirá vos, y chequeame Palmeiras, por favor. Dale. Bueno, nombraste nueve campeones. Sí, un montón. Nueve. De 16. Bueno, también está Boca, también está Libertano. Diez. Sí, sí, bueno. Son varios equipos. O sea, acá también se juega, aparte de la mística, quién realmente tiene un equipo en serio para poder luchar. Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores en el año 1999. 11 equipos. 11 de 16, campeones de Libertadores. Un montón, ¿eh? Qué bárbaro. Estudiantes nombraste, sí. Sí, estudiantes también, fue nombrado. Sí, sí, son un... No, me parece que va a ser una Copa brava. Obviamente, uno por ahí, por elegir, quería que nos toque Libertad, Cerro. Pero bueno, tocó Racing. Creo que de todos modos, para ser campeón, hay que ganarle que se te cruce. Sí, va a ser. ¿Ayer cumpleaños el Oso Prato? Hoy cumpleaños el Oso. ¿Hoy cumpleaños? Hoy cumpleaños, y creo que cumpleo 30, me parece el Oso. Qué grande el Oso, ¿eh? Tiene tu edad Jerez. Sí, sí, sí. El Oso, yo también. Todo tenemos... Hay que darle tiempo. Y también tenemos que hablar, ahora, no sé si lo habla Leo, ¿qué más? ¿Zarachi? Se va, ¿no? Se va. Una bomba, ¿no? Hay una bomba, ¿eh? Hasta hace 30, 40 minutos atrás están diciendo de que hay una nueva oferta del Lipsy por Zarachi. Dieron los 12 millones y medio que pretendía River como para que le queden los 10 limpios. 10 limpios. Exactamente. Te digo que es una excelente venta, no quiero decir que Zarachi no lo valga, pero un jugador que River lo compró hace un año atrás en 2 millones de dólares. Qué barbola. Y está cuatruplicándolo. O sea, River va a vender a 10 millones netos de dólares a Zarachi. Exactamente. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Creelo. Mejor para River. Pero, ¿por qué no compramos a Banchoni con esa plata? El tema de Banchoni siempre va a ser lo mismo. Vamos, Piri, carajo, no más. Y fue gratis y Donofrio dijo que tiene que volver gratis, como dice Leo. Me parece imposible. Donofrio está con una espina ahí como a Banchoni, ¿eh? En eso yo lo respeto, Donofrio. Porque, a ver, ¿te fuiste gratis? ¿Por qué te tengo que pagar para que...? No, bueno, sí, es verdad, es verdad. O sea, veníte libre y te pago un buen sueldo. No tengo problema, pero vení gratis. Pasa lo mismo con Sánchez, que siempre se lo nombra en los mercados de pases y la misma historia. Pero no vuelve, no va a volver, dice. Y está difícil, es que... ¿Quién? ¿Sánchez? ¿No vuelve? Sé que termina su contrato en diciembre, allá en... Y otra cosa a la que vamos a hablar, Quintero. Quintero hoy fue seleccionado en los 23 jugadores de la selección colombiana. Le ganó el puesto a Edwin Cardona de Boca. Bien, 1 a 0 le ganamos a Boca ahí, ¿eh? Bien, bien, bien. Hay que ganar en todo. No, no, aparte todos... Cardona estuvo casi toda la eliminatoria con Colombia. Pero Quintero tuvo tantas buenas actuaciones. Y mismo en el último, amistoso que jugó Colombia, entró en el segundo tiempo Quinteros ahora hace poquito y fue clave con James Rodríguez. Por eso, venir a River me parece que... River es una vidriera en el mundo, River. Eso lo dijo, ¿sabés quién? La madre. La madre. Sí, la madre. Los datos de Pablo. Lo mejor que le pasó a haber llegado a River. Y te voy a tener otro dato. No, no, no. Pero bueno, de lo contrario, se me dio en la cabeza a Lario. Los que se fueron de River. A Lario. A Lario, pensando en más titularidad en la selección, decidió irse a Alemania. Y bueno, claramente no le fue bien. No sé si otro ejemplo, creo que sí, hay por ahí bollando otro ejemplo. Pero Lario se me vino a la cabeza y no, no, no fue. Ah, bueno, sí, como llaman los jugadores independientes, que estuvo un poquito en la selección, está en el cenita ahora. Rigoni. Rigoni también. Se fue de Europa para tener más posibilidades. Y al final, que era suplente el independiente. Increíble, la verdad que es increíble. Pero bueno, el fútbol argentino es una gran vidriera, más Boca y River, obviamente. Y al revés le pasó a Enzo Pérez, que él deja a Valencia, viene a River. Pero bueno, el nivel de Enzo Pérez... Igual para mí fue injusto. Fue injusto, sí. A ver, la clasificación contra Ecuador fue importante. Importantísimo. ¿Qué te parece? Tal cual. Por lo que hizo en River, en realidad, ahí sí. Fue un poco de semestre. Claro, ahí es donde bajó. No, pero sigo... Cada tanto ve y hablamos sobre la Argentina, sobre... No puedo creer los jugadores que están todavía. Es increíble. No puedo creer que Anzaldi sea parte de... Jerez, Jerez, ¿te puedo pedir algo? Preparame en cinco minutitos. Quiero, te quiero on fire. ¡On fire! Quiero que bardes a todos. No importa, pero de todos. No, no importa, sí. Pasión River. Pasión River necesita esto. Hay una cuestión que se habla... No, no. En la semana se habló mucho del descanso que les están dando. ¿De eso tenés alguna opinión formada? No, descanso justamente. San Paoli con el cuerpo técnico, BKC, que se hacen nerviosos, que va para acá. El pelo. El pelo. Heeman, le dicen. Ya estaban enojados, molestos, porque los jugadores no llegaban, porque se entrenan con menos tiempo. Porque se habían quejado por el partido que van a jugar en Jerusalén contra Israel. Uh, partido para hablar ese también. Quejas, 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 y le dan dos días libres. Sí. Entonces... Les dieron libertades a cambio de cumplir el horario, es lo que... En realidad fue un día y medio. Pero a ver, si vos te dan el día libre... Muchacho... A ver, hija. Es un mes, es un mes en cuatro años. Está bien. O sea, tenés la libertad, quédense juntos, jueguen al truco, qué sé yo, hablo entre ustedes. Cada uno se va, hace la suya. ¿Sabes lo que hacían en el Mundial 86 del Diego y todo? Olvidá. A ver, pero para más que de vos plantearte. Yo te lo estoy diciendo en serio, eh. Lo estoy diciendo en serio. No, me quedé harto. Jere, miráme, mirá. Harto, harto. Jere, vos sos futbolista. Sí, harto. Fuiste convocado por San Paoli. Sí. Estás concentrado durante 20, 22 días, no ves a tu mujer. Bueno, o sea, está perfecto. No lo comprometás. No, no, pero está perfecto que tengan un día libre para que pueda estar con su familia. Pero escúchame. Pero hace falta. Yo, que lo conozco, no creo que vaya un jacuzzi, saca una foto. Eso coincido con vos, si no estás fuera de lugar. Si vas, no saqué fotos. Pero si me da la libertad. Sí, 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 es un verde. Me da la libertad de que, a ver, AFA, dirigencia. Bueno, que cada uno pueda llevar a su mujer, a su hijo. Tráiganos a la concentración. Que estén juntos. Que le ponen una pieza a cada uno con su familia. O sea, el día libre no es me voy a Disney y vuelvo. No, es relajarse quizá del entrenamiento, pero estar juntos, estar ahí y concentrarse. Ojo, igual te doy un dato. Argentina fue uno de los primeros equipos que empezó a entrenar con un mes de anticipación. La mayoría empezó a los 20, 15 días. O sea, vienen con un trabajo previo y una doble jornada todos los días. Pero no vienen jugando bien. Para nada, ¿no? Bueno, pero eso, yo no sé si es culpa del entrenador o el mal proceso en estos cuatro años que cambiaron de entrenadores, jugadores. No se sabe hoy quién es el cuatro. No se sabe hoy quién es el cinco. No, no se sabe quién es el... Después vamos a hablar. Le voy a extender un poquito más el tema. Pero para tirar así, pienso en la época pasarela, ¿no? En la selección, que era todo lo contrario. Tocó madera. Sí. No tocó madera. Pero digo, era tapar los entrenamientos. Al igual. El pelo. El pelo. ¿Sí? Bueno. Era, nada, militar y así no fue. Hoy el técnico de Alemania, particularmente low, está haciendo lo mismo. No te dejo a las redes sociales, no te deja... Mano dura, ¿eh? Mano dura, sí, sí. Perdieron el acero. Lo bancó. Y lo bajó a Gótesis. Hace 10 años. Sí, no va al mundial. Y a Sané. A Sané bajó. Ah, lo bajó. Manchester City. Es una locura. Que decían que le iba a romper todo. Todo le iba a romper. No, al final no. Repasamos las redes sociales. Redes sociales de River, por favor. Exactamente. Tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Arroba Pasión River RP. Arroba Pasión River RP. Leemos los comentarios, ¿sí? Y recordamos que estamos todos los lunes a las 10 de la noche. ¿Por dónde? Por WU Radio. WU Radio. Gracias, Fede, también ahí en producción. Genio, Fede. Y la gente escribe ahí en Facebook. Yo hoy estoy sin mi arma. Incomunicado. Estoy incomunicado. Ya, ya. Mirá, la gente siempre escribe y siempre... Saludos. Saludos a Luli, hincha de Racing. La señora de... Luli de Racing. ¿Quién es Luli? ¿Quién es Luli? ¿Pablito? Desarroye. ¿Quién es Luli? ¿Quién es Luli? Desarroye. Hinchado de Racing, aparte. ¿Quién es Racing? Un hincha de Racing. Un saludo. Yo no entiendo más nada. No, me quería aclararlo. Fue bonito, ¿no? Fue bonito a lo total. Siempre hay una señora que nos escucha... La abuela. La abuela. La abuela. Es la abuela de Pasión River. Vamos a empezar a hablar de la abuela, señoras y señores. La abuela de Pasión River. La gente también a las redes sociales que acaba de nombrar Pablo nos puede escribir, plantearnos de qué les parece lo que estamos hablando. Si están conformes con Racing, si les parece bien. Bueno, acá estoy un poco leyendo. Si quieren puedo ir leyendo. A ver, vamos. Ana Margarita Suárez Leyes dice, desde vuestro programa, pronta recuperación a Bilardo, que está internado en el Flenis. Sí, es verdad. Ah, Bilardo, sí. Estuvo internado, está en sala comuna ahora. Le deseamos una pronta recuperación al Doctoral, que fue campeón del mundo. Muchas gracias. Que se fue 40 días antes a México. Y me acuerdo que le decían de todo. Es como a San Pablo y lo mataban, ¿eh? Eso es lo que hay que hacer un mes antes a Rusia. No, que Jerusalén, que Barcelona, que dónde, dónde. Igual, pará, pará, lo mataban a ese Bilardo, la prensa, ¿eh? Es más, hasta el presidente de ese momento que no quería, Alfonsi no quería que Bilardo sea el técnico de Argentina. Le tuvieron que pedir perdón después. Wow. Bueno, acá, mirá, mi mamá me saluda también, invíteme, sigue mi familia. Muchachos, un gran abrazo, diciéndoles un mes de junio, muy productivo, exitoso. Gracias. Gracias. Alejandro Pereira, saludos desde Rivera, Uruguay. Gente uruguaya siempre. Barbie Cruz manda un saludo. Alejandro Pereira, es verdad, Pablo, acá cuando juegan Inter y Gremio se cierra la frontera. Fuerte, ¿eh? Bien. Bravo. Después, dice, no me gusta River y Gremio. O sea, soy hincha de los dos, aparte de pena, bueno, acá mezcla de todo. Miriam Nievas, vamos River. Saludos, Ale, abrazo a la banda. Luis Capri dice, saludos banda, esta copa la vamos a ganar. Vamos. Cuanto más difícil sean los rivales, se potencia. Vamos, Luisito. Vamos a tocar la copa, pero me tocamos. No la podemos tocar. Y aclara algo. No se olviden que tenemos al mejor DT de América, al Marcelo Gallardo, dice. Vamos, vamos. Alejandro Pereira, Cavani se fue a su ciudad. El maestro Tavares le dijo, andate a salto a descansar. Están diciendo que el tema del descanso que hacen muy bien a jugadores de estrella. Bien, bien, bien. Pasó lo mismo con Cristiano Ronaldo. Bien, bien. Cristiano Ronaldo le dio una semana de vacaciones. Hoy volvió a entrar con Portugal. Volvió, sí, sí. Bueno, pero jugó Champions hasta hace dos días. No, tocó la final. Ojo, Modric jugó Champions y ayer jugó contra Brasil. Pasa que también el recorrido es poco, fíjate. ¿Cuántos aviones tomaron los jugadores argentinos? No, basta, basta. Son jugadores de fútbol. Que 14 días, que 14 de vuelta, que 14 para allá. Modric se toma un tren y está jugando partido. Escuchame, Luka Modric, escuchame una cosita. Vení, cargá la sube. No, no, igual. Pablito, pregunta, ¿temperatura? No, no, no me dijiste nada. Sí, no, no, lo dejamos. Frío, ya no sé cómo salir a la calle. Frío, frío, frío. Son las 25 de la noche. Mirá, yo estoy en manga corta porque el estudio está... Sí, está ambientado. Siempre está ambientado. Qué lujo estar en un buen estudio. Qué lujo, por favor. Bien, a la temperatura de la Ciudad de Buenos Aires, Pablito. La temperatura actual, 9 grados 4 décimas. Fresquito, ¿eh? Está fresquito. Exactamente. ¡Qué barba! ¿No es para hacer un asadito? Está fresquito, Pachón. Mañana a la mañana, cuando me levanto para ir a laburar. ¿Cuánto? ¿Vos lo estás leyendo? A ver, ¿cuánto? 6 grados. Estoy pasando pésimo. En Siberia hace 2 grados más. Tremendo. ¿A qué hora te levantas, Pablito, mañana? Y mañana, no, mañana a las 8 y media. ¡Qué vida, eh! ¡Qué vida la de un ejecutivo! A ver, hoy levantamos... ¿Y la máxima? La máxima, 14 grados. Ahí vamos a rondar más o menos por la tarde. Tenemos probablemente neblinas y algunos bancos de niebla, especialmente el área suburbana. ¡Ah, estoy tremendo! Y para el miércoles tenemos una mínima de 7 y una máxima de 15. También moderado. Lindo. Y por la mañana no velocidad variable y por la tarde-noche también lo mismo. No, lluvia no. No, por favor, que tengo la ropa en el horno, ¿viste? No, no, lluvia no. Yo quiero ir a correr con la lluvia, no puedo correr. Hay que ser atleta, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero es lindo correr con lluvia, ¿no? Bueno, si no te enfermás. Si no te enfermás. Bueno, ya casi terminando el primer bloque, quedó claro entonces River vs Racing, octavo de final de Copa Libertadores. River vs Racing, Racing-River. Si ganamos Santos Independiente, Sarachi se vende, en teoría. No se sabe qué lateral izquierdo va a River a buscar. No se sabe todavía, hay un par en carpeta. Y perdone que lo tira ahí a justo finalizar, pero Casco, ¿dónde anda? También es posible que se vaya y lo que tienen en carpeta es abuelaza. Argentino Junior lo sondió a Milton. Lo sondió. A préstamo por un año. Le puso una sonda. Sí, bueno, hay que ver cuánto cobre. Pasa que no es barato, Casco, también el contrato que gana. No quiero decir números acá en este programa. No, no, guarda ahí. Cuídalo. Alto, le bajo. Sí, pero no salió barato darle a River a Casco. Por Dios. ¿Cómo regalamos plata? ¿Cómo regalamos? Tiramos para arriba. Esto es pasión River. Esto es pasión River. Pero tenemos todo esto para el segundo bloque, Pablo. Bueno. Y también vamos a hablar en el segundo bloque de la selección argentina más íntimamente. ¿Con quién jugamos? ¿Qué pasó? Muchas repercusiones en Argentina. Pero lo vamos a hablar en el segundo bloque, si les parece. Vamos. Vamos a una pausa y seguimos con mucho más de Pasión River. Hay radios que se conforman con ser la radio del pasado. Otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio del hoy. ¿Estás cansado de escuchar siempre la misma música? Probá escuchando la selección que Radio WU prepara día a día para vos. Radio WU, superando los límites. WU Radio, superando los límites. www.radiowu.com Jim Morrison decía que cada generación quiere un símbolo. Gente nueva, nuevos nombres, quiere diferenciarse de las generaciones anteriores. Nosotros nacimos para eso. WU Radio. Tu radio. Nuestra radio. Si sos de pocas palabras, ¿qué mejor que contactarte con nosotros a través de Twitter? Escribinos a arroba radio WU y opiná en solo 140 caracteres. John Lennon dijo alguna vez Un sueño que sueñas solo, es solo un sueño. Un sueño que sueñas con alguien, es una realidad. WU Radio, superando los límites. WU Radio, superando los límites. WU Radio, superando los límites. www.radiowu.com Escuchar una radio no define tu personalidad. Solo te muestra que hay más opciones. Vos tenés que abrir todas las puertas y atravesar cuantas quieras. Hasta encontrarnos. WU Radio. Tu lugar. Tu radio. Y seguimos acá en este segundo bloque de Pasión River. Y ahora se viene más Pasión Mundial. Pasión Mundial. Un poquito hablando de la selección argentina. Un poco que hoy pudimos ver en los medios de comunicación. Que Argentina tuvo su día libre discutido para algunos jugadores que suben cosas extrañas en las redes sociales. Y, qué sé yo, ¿está bien darle días de descanso a los jugadores? No, Jere, acá es playate, es tu sección, descargate. No, yo creo que días de descanso, obviamente lo merecen, si querés, entre comillas. Pero, supuestamente, el día de descanso es lo que hablaba el médico de Argentina, bueno, para que no se desgarren o para la sobrecarga muscular. Podés practicar tiro libres, penales, podés hacer un montón de ejercicios en los cuales no corre riesgo de desgarro. Sin embargo, eligen irse en un jacuzzi, irse a ver a Maluma, todo menos. O sea, es un mes en cuatro años. Yo no puedo entender, no digo que no se tome con seriedad, pero digo... Está indignado. En un mes de cuatro años. No se pueden juntar, quedarse en Barcelona, hablar, reírse, hacer lo que quieran, pero juntos. ¿Y qué opinas, Jere, de ir a jugar a Jerusalén? Ahora, están en Barcelona, de Barcelona a Jerusalén, y después un viaje largo, y después se van para Moscú. A ver, me parece que es un tema más de negocio que de fútbol. Hay cábala también, hay un montón de cosas. Por la cábala. A ver, River. Siempre está pasión, River. Argentina, no sé si lo va a decir leíto, pero Argentina va a cobrar casi tres palos verdes. Un numerito. Y además, a limpios, ¿no es cierto? Porque previo a eso le pidió que Israel se encargue del traslado de Barcelona a Jerusalén, de Jerusalén a Rusia. Bueno, pero perdón que acotea. Antes del partido van a ir a sacarse una foto al mural. Al mural. Al mural. Exactamente. Al mural de Lanti. Mucha plata. Mucha plata también. Mural de Poncio. Mural de Poncio. Yo creo que si va Messi solamente a Israel, factura más que yendo a la selección argentina. No hace falta, no hace falta llevar tanta cantidad de gente. Sí, ese muchacho no llega a fin de mes, pobre. Por eso digo que me parece que es más un negocio que hay detrás que en sí el partido. Jere, ¿cómo lo ves a Argentina? Sinceros acá la pasión del hincha. ¿Tenemos chances de ser campeoneros? No, no me ilusiono para nada. Tenía más ilusión en el 2014. De hecho, estaba siempre esa barrera de pasar los cuartos cuando Argentina lo logra. Está bien, uno como argentino siempre quiere más y no se conforma con que hayan llegado a la final. Yo fui realmente muy crítico de la selección. Pero si lo mirás un poco en frío, los tipos llegaron también a la final del mundo que no llega a cualquiera, me parece. En esta Copa del Mundo que se nos viene de Rusia, creo que yo personalmente creo que Argentina no va a pasar los cuartos de final. Mientras no se trabaje de manera seria, creo que todavía Sampaoli tiene dudas con el equipo. Todavía entre los mismos jugadores no hay una, a lo mejor, por decirlo, un convencimiento de cada uno. Jere, ¿se le puede echar la culpa a Sampaoli con 6, 7 meses de trabajo? Porque también te tengo que ser sincero, él llegó para clasificar a la Argentina al Mundial. Estaba a punto de Argentina... Está bien, jugó mal con Perú, jugó mal... Se clasificó por Messi, no por Sampaoli. La base más importante, digamos, de jugadores vienen hace mucho ya. Es eso me parece el tema, ¿no? O sea, en un momento cuando venía Sampaoli parecía como que iba a ser una limpieza, como que iba... Pero Leo, ponete a pensar un poquito. 6 meses se viene el Mundial. Era el momento indicado para hacer ese cambio. Porque también tenés ese riesgo, cambias todo el equipo. Nunca jugaron en la selección argentina y se viene un Mundial encima. Perdido por perdido, en definitiva, si te lo pones a mirar así. O sea, ahora fíjate lo que estamos diciendo. Nos agarra España y nos volvemos. Es así, abarmar las valijas antes del partido porque ese es el tema por ahí, ¿no? Puede ser... Es un reflejo de lo que le está pasando a la AFA hace años ya. Bueno, sí, obviamente. Es Argentina, sin ninguna duda. Totalmente. Es Argentina. Y mala administración, cambios de técnico, como siempre lo hablamos. Pero sí creo que acá estamos más con la suerte, con el pasional del hincha. Pero sabemos que Argentina... No sabemos quiénes son los 11 titulares. Es increíble. No se conocen. ¿El técnico sí lo sabe? Tal vez sí, tal vez no. Yo creo que no. Está la sensación de que no. Pero está perdido. O sea, no se sabe quién es el arquero. Estamos hablando todavía de quién es el arquero titular de la selección. Una locura. Sí, no, a mí la verdad que no me gusta esta cosa de todo raro, ¿viste? De que no se puede ver el entrenamiento, de que forma un equipo y al final termina formando con otro, que dice que va a ser una línea de cuarto y cuando ves el partido, ¿viste? Tenés dos vos atrás nada más. Che, Geri pregunta. ¿Te parece mal que estemos jugando estos dos últimos partidos amistosos con selecciones que no son de trascendencia, que no tienen nivel? ¿O está bien cuidar a los jugadores pensando el mundial? No, me parece mal. Porque incluso cuando jugamos con selecciones de nivel fue un papelón. ¿Para qué llegar a un papelón faltando un par de días? Ya está, no los quemes. Igual el partido con Israel, dicen muchos, que es un tema de Kabbalah. Sí, es verdad. ¿En el 86 fue? Sí, en el 86. Pero en realidad es de Kabbalah hasta ahí, porque jugaron en el 86 y en el 90, donde salió Argentina campeón y subcampeón. Pero también jugaron en el 94 y en el 98. Ah, mirá. O sea que en realidad es Kabbalah, pero... Claro, medio que ya no funciona. Es como que hay que jugar con Israel por su costumbre. Fueron los jugadores del 86 a la Virgen de Titkala, que tanto decían. Que no iban, que no iban. Ahora fueron, viejo. Vamos a ver qué pasa. Están esposando mucho de la superstición religiosa cuando, la verdad que no sabemos ni quiénes son los 11, como decíamos recién. Un papelón, eh. Te pagan un sueldo como entrenador para armar una... con jugadores de primer nivel, porque cualquier selección le gustaría tener a Güero, le gustaría tener a Messi, a Iguay mismo. Sí. Lamentablemente, hoy estamos mismo el argentino. Yo me lo pongo también como una autocrítica de argentino. Bueno, discutimos a nuestra selección y hoy deberíamos realmente apoyar. Después, si le va mal, bueno, ahí vamos a discutir después los errores. Es que no hay un plan, no hay un plan, ese es el tema. No hay nada que uno sepa cómo juega el equipo, no hay un plan, ese es el problema que tenemos. Johnny, te hago una pregunta, así, hablando de selección. A ver. Bueno, si vos fueras técnico de la selección argentina y te dan esta opción. Johnny, mirá, ¿puedes elegir un jugador extranjero para que juegue en la selección argentina? ¿Qué jugador elegirías? Uno solo. Uno solo, Toni Kroos. Toni Kroos, ¿por qué? Y mirá, porque siempre que miro los campeones mundiales, siempre la clave fue el medio. Donde el que tenía un... cuando hablamos de medio centro, ahora le llaman así, ¿no? El volante central. Exacto. Te marca cómo va a jugar tu equipo, ¿sí? Y más si tenés un volante central mixto como es Toni Kroos, que te juega de 5, que te recupera, que te tiene el primer pase. Totalmente. Y aparte, el nivel de efectividad que tienen los pases es increíble. Exactamente. Estás hablando de que te ordena el medio, te ordena adelante, digamos, que hacen el enlace entre los delanteros y los defensores, súper complejo. Igual parece una utopía lo que me estás diciendo, porque San Paolo y lo que menos pienso hoy es en el medio campo. Salvo lo Chelsea, que puede generar un poco de pase, de estilo de juego, pero tampoco tenés un Ever Vanegas, pero depende cómo se levante. Totalmente. Justamente por eso, a ver, se lo ven deble, ¿sí? Se lo ven que a los pasos que vamos, también tuvo poco tiempo, es real. Y además estamos hablando de Argentina, que hoy es el resultado de años de, bueno, este sirve, no, se va, viene otro y se va. Bausa, estuvo bausa. Y hoy se va central, técnico central. No, 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 es increíble, la verdad que es un papelón como se maneja AFA desde el 38-38, o sea, la verdad que todo está mal y hoy es un resultado de eso, la verdad que lo veo muy, muy complicado y la verdad que todos hacemos lo mismo, ¿no? Pensar en Messi, que se ilumine. Y la verdad que no es justo, porque después le vamos a caer a él, ¿sí? Cuando tenés el Mundial y a pecho frío, la verdad que es... Y nadie reconoce que Messi pudo haber jugado en la selección española, le daban todo y él priorizó jugar a la Argentina a pesar de que lo echaron de este país. Nadie le brindaba todo el tema médico de su crecimiento. Un solo jugador no puede ganar un Mundial, eso es... No, no, ni Maradona. No, nadie. Necesitó a Brown y a Valdano y a Burruchaga para que le hagan los goles y para que él pueda levantar la copa, si no, no pasaba nada. O sea, él le tiró un pase, está bien, pero ¿cuándo corrió Burruchaga? 35 metros, más o menos, ¿entiendes? Higuaín está adentro de la área chica y la tira para afuera. No se entiende, yo te digo porque Pipa de Guayne es un 9 internacional, te digo que de los mejores, está en el top 5 creo de los mejores 9 actuales. Se sintió muy cómodo en la cancha de boca, lo vacionaron mucho al Pipa de Guayne, ¿eh? Qué detalle. Un detalle que me está diciendo que es botero. No se sabe. ¿Sí? No. Es francés, ¿sabían, no? Es francés. Porque el padre jugaba en Europa, ahí en Francia. Y se metieron un jacuzzi. Mirá, de hecho, justo que Pablo nombra el partido en la cancha de boca. Le gana a Haití 4 a 0. ¿A quién, perdón? Haití. Haití, 4 a 0. No, perdón. Tres goles de Messi, uno de Agüero. Sí. ¿Y ustedes se dan cuenta que Haití, ya por el hecho de venir a Argentina estaban contentos? Sí, sí. Vinieron a hacer un tour acá. Sí, incluso ellos, hoy el técnico contaba previo al partido una problemática que surge hoy. Haití es el país más pobre, digamos, de América. Y contaba que los jugadores le pidieron, por favor, que querían ir a Argentina porque querían, no podían creer que se podían bañar con agua caliente el tiempo que quisieran y comer las cuatro comidas. Date cuenta, ¿no? Muy fuerte. Y dice que hace un mes y medio, dos meses, que fueron a jugar un amistoso contra Estados Unidos, allá, y que dos jugadores se escaparon de la concentración. Mirá vos. Y uno del cuerpo técnico, muchachos, hay que ir a buscarlos, hay que buscarlos, no, ya está, déjalos. O sea, ellos prefieren vivir así, ilegales, en Estados Unidos, antes que volver a Haití. Imagínate, están pensando en jugar en el fútbol. No, 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 no. Qué bárbaro. Es lo que me quiere. Entonces, imagínense que no es una medida Haití. Sí, sí, fue un partido para despedirse. Pero así y todo, hubo jugadores que, por ejemplo, hoy San Paoli, base un poco a la información, prioriza o se inclina por Caballero ante el Carmani, no porque seamos de River o porque queremos que Armani sea titular, pero yo vi una o dos jugadas de Caballero contra Haití que salió para cualquier lado. Yo, una argumentación que escuché a la hora de San Paoli de elegir a Wilfredo Caballero. No lo digas. ¿Qué vas a decir? A ver. Es lo que dicen. Es por su personalidad. Dicen que después de Messi más Cherano, el que tiene voz de mando adentro de la cancha es Caballero. Juega con los pies, decían también. Pongan con los pies también. Pongan a Messi. Se mejor juegan con los pies. Claro. Pequeno detalle que tiene que atajar. Claro. En las manos. Es algo de Caballero del... No, no, no. Este es con B larga. El otro es con B corta. Esperemos que no. Pero, bueno. Esperemos que no. Argentina es lo que hay. Hay, como dice nuestro operador, recemos y esperemos que Dios ilumine a Messi. Otra cosa no podemos hacer. Vamos a Argentina. Tampoco es lo que hay porque en nombres Argentina tiene un gran equipo. No es lo que hay tampoco. Es que es nombres, es historia, es un montón de cosas. Pero no tenés un juego táctico. Vos podés tener nombres. Por eso. Pero el problema es otra cosa. No hay solo nombres. Porque, como decimos recién, entre los nombres, Higuaín la rompe toda la Juventus. Agüero, campeón con el Manchester City, dos millones de goles. Messi, bueno, ni hablar. Di María, en el fútbol. Horrible, María. La rompe toda. Ah, pero igual estás hablando que son delanteros ofensivos y volantes ofensivos. Pero volante de marca, tenés a Bile y a Macherno, no tenés otro que tenga experiencia. Hoy, hoy, el miocampo titular de Argentina, o sea, hoy contra Islandia, es Macherno a lo Chelsea. No, creo que Bile puede ser. Macherno está con una ventaja, dicen sobre Bile, ahora, hay que ver. Porque juega bien con los pies, ¿por qué? Y no se lo vio bien Zampa. En fin, bueno, es un poco... Bueno, pero cuando arranca el Mundial estamos todos con Argentina. Dato de color. Y sacamos las estadísticas de la droga. Viene Landi. Dato de color, Ansaldi hoy, no sé, estuvo en el día libre, subió una foto en las redes sociales con su mujer. Con su mujer en el jacuzzi. ¿Cómo fue eso? No, se sacaron una fotito en el jacuzzi, desnudos y la subieron. Desnudos, qué sé yo. Fuerte. Pero bueno, qué sé yo, son formas. Mirá dos. Para mí no está mal que salga con su mujer. Pero si lo hace Messi, mirá, que se saca una foto... El tema es ese. Como quieras. Son los tiempos... Ansaldi. ¿Qué qué? Y está en la selección, escúchame. Está tirando manteca al techo. Claro, falta que no sé, con un champán y con... Si entrabas a la vio de la selección con una campera de la selección, yo en Saldi. Ah, pasé. ¿No sabe quién es? Se tuvo que presentar hasta hace menos un mes. Pateo con la derecha. Se pateo con la derecha y... Sí, sí. Ah, Dios mío. Un chiste. Vieron el avión de la selección impresionante. Ah, terrible. Un lujo, ¿no? Un lujo. Un lujo, pero te das cuenta, ¿no? Pablito, vamos a seguir un poco con el programa. Y... Seguimos, como siempre. Y sé que tenés algo... Preparaste algo especial. Sí, tenemos algo. Un ping-pong que tal vez para el grupo, pero bueno, que la gente también está escuchando, también puede dar su opinión. En esta sección tenemos, se llama ping-pong mundialista. A ver. Y esto es para nosotros, y obviamente el oyente puede acotar. Qué título, ¿eh? Puede llamarnos también al teléfono. Ponte el teléfono de la radio. Quédalo, si querés. Claramente. 58 11 02 79. 58 11 02 79. Sí, ¿no? Y repaso también de las redes sociales. Llámanos. Tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Para que lo estoy diciendo, ya lo saben a memoria. Arroba Pasión River RP. Arroba Pasión River RP. Perfecto. Bueno, a ver, tenemos el ping-pong. Al grano, Pablito. Al grano, señoras y señores. A ver, arranco y vamos hablando del tema. Hacé una y luego lo repetimos. El primero, muchachos. A ver, para vos. Yo para vos. Sí. Neymar o Mohamed Salah. Neymar. Bueno, sin fundamento. Neymar, Neymar. Perfecto. Sí, sí, sí. Yo Neymar también. Leo, Pablito. Sí, Neymar. Neymar, Neymar. Neymar. Golazo hizo el domingo. Perdón, hay que justificar, ¿no? No, 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 no. Igual reconocemos, entró a los 45 minutos, cambió a Brasil, cuando entró a Neymar. Sí, golazo. Neymar, Neymar, olídate. Sigamos. Sigamos. Armani o Neuer. Uy, difícil. ¿Pero qué? No, un ping-pong para el Mundial. Aquí le doy un beso, por ejemplo. Guadá que Neymar te lo haga. Dicen, ¿no? Yo prefiero a Neuer. Neuer, a ver, Neuer, sí. Sí, sí, Neuer. Neuer, ¿no? Sí, Neuer. ¿Pablito? Neuer, Neuer. ¿Vos? Neuer, Neuer, Neuer. ¿Qué vas a decir? Neuer, ¿no? Mora, dice. ¡Mora! ¡Mora! Mora. Mora con los guantes. Me hacía acordar de Micheli, 2002. Unánime Neymar y Neuer, por ahora. Sí, sí, sí. ¿Mora o Salah? ¿Qué más tenés? Bueno, a ver, ¿Messi o Cristiano? Nada, bueno, Messi. Messi, Messi. Guadá, Messi. No, Messi. Te vigilé, ¿eh? No, no, no. A ver, Pablito Sandoval. No me gustó Cristiano, no fue la final de la Champions. Ya me sacó. A ver, Messi. No, no, yo te voy a decir. Pablo, ¿qué vas a decir? Pablo, dale. Messi me gusta más como jugador. Ahora, te reconozco que para mí Cristiano Ronaldo hoy es más determinante que Messi. Ay, tenés. Le iba a dar la fe de clase. Como en la final de la Champions. ¿Messi o Cristiano? Para decir, para no ir preguntando. ¿Messi? Perfecto, bueno, es bárbaro. Pero digo Messi, digo Messi. Bueno, acá a ver. A ver, a ver te tiro ahí. A ver. Marcelo o Jordi Alba. Viste cómo vamos de poquito. Pero Marcelo. Marcelo lejos. Cuando nombraste un jugador que quisieras que no sea de la selección argentina te iba a nombrar a Marcelo. Sí, Marcelo. Si me preguntabas a mí, ¿eh? Marcelo, sí, yo también, Marcelo. Yo a Sergio Ramos te pido para la selección. Al lado también digo. Tu valor es Marcelo y ¿quién era? Y Jordi Alba. Y Jordi Alba. Pará, pará, vamos. Jordi Alba es un gran jugador también. Sí, olvidate. Es como que es el empleado perfecto de Messi. Sí, sí. Después de Antonella es el jugador preferido de Messi y Jordi Alba. Un cariño a Antonella que está mirando el programa. Dicen que quieren encontrar lo mismo con Talia Fico. De verdad. Claro, no hay distancia, no, pero de verdad. Con Abel. Si Dios quiere. Entonces, Marcelo o Jordi Alba. Marcelo es un ánime. Y Marcelo tiene gol, tiene... Tiene cuatro champions. Es crack, sí, sí. No, Marcelo. Sigamos. Escuchá lo que te viene. A ver, ¿un día libre a la semana o dos días libres? Entrenamiento te referís. Entrenamiento. Ah. Claro. Repetila, por favor, así, repito. ¿Un día libre a la semana o dos días libres? Te está hablando de los jugadores, si tienen un día o dos libres. Dos días libres. Dos. Uno. Uno, yo también. Yo pongo uno. Ninguno. Mano dura. No, no tiene que haber día libre. ¡Garrote! A ver, Fede, dale, acota, Fede. A ver, uno. ¿Día libre? Un día. Un día. No, se le dice Fede, no. Bueno, palabras antes. El día libre, entre comillas, te dijo que no sé, que jueguen visto un loco, así. Nada más. Está bien. Seguimos. Los jugadores pueden verse con sus familias cuando están concentrados. ¿Qué te parece? Yo lo veo bien. Ahí no hay matchmobile. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Se ve bien, está bien. Sí. No lo pongo, no lo pongo. No, quizá que se vayan, ¿no? O sea, ese es el tema. Claro. Que se vayan, que estén ahí. Claro, como los jugadores de IT, que están ahí. Ningún problema. Sí, tengo la familia. Salty dice que nunca vi un jacuzzi, entonces, pum, se metió. Busca fama. Claro, mirá, vamos a Instagram. Tic. Bueno, a ver. Oh, Dios, con esto. A ver, ¿qué pasó? Yo no lo he preparado. Yo no lo he preparado. Tapia o Grondona. Yo tengo... Ya te lo digo. ¿Qué? Grondona lejos. Sí, Grondona, Grondona. No se ha caído muerto nunca este tipo. Porque Grondona era hablando... O sea, era todo mal lo que hacía, ¿sí? Pero era pícaro. Pero era pícaro y era bastante justo, ¿eh? Muy justo, muy justo. No, no. Justo, justo. Sí, sí. Y no nos dormían. Porque Independiente, ¿cuánto ganó? Siendo que él es el Independiente. Bueno, Arsenal, Arsenal. No, bueno, Arsenal sí. Pero bueno. Arsenal se merecía ya la Champions. Con Arsenal. Sí, no, 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 es verdad. Ni hablar, ni hablar. Pero digo, me parece que fue dentro de todo justo. A ver, dentro de toda la porquería que tenemos... Sí, sí, sí. Y súper repudiable todo. Pero bueno, fue justo. Tomás y todos, yo Grondona también. Sí, perfecto. Sigamos. Tengo la frutillita del postre y con esto cerramos el book. El bonus track. A ver. ¿Cuál es el bonus track? A ver. ¿Para quién? Ah, sí, sí, sí. Hay alguien especial. Me gusta el cuadarrito ahí. Hay un cuadarrito. De comunicaciones. Para Jere. Guarda. ¿Las argentinas o las rusas? ¿Las argentinas? Lejos. No las entiendes. Vamos, Argentina, carajo, viejo, nomás. No conozco las rusas. ¿Andá Villagrespo? Bueno, las argentinas. Por eso me mudé Villagrespo. Ah, mirá. Sí, muy bien. Bueno, Jere respondió. Bueno, bien. Finalizado. Me gustó. Me gustó algo distinto. Ya estamos casi un poquito para el programa para finalizar. Vuela el tiempo. Y se viene la sección de Jonathan Caprista. Sí, 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 sí. Bonus track. Bien. Bueno, acá viene la sección algo puntual que Johnny va a estar hablando acerca de... Mirá, Pablito, se titula con una pregunta. Vamos, vamos. El título es una pregunta. ¿Cuál es el título? ¿Se romperá la racha? Bien. Luego vieron cara de... ¿Qué va a hablar de pibe? ¿Qué racha está diciendo? ¿De qué habla? No voy a hablar de Ticcara, no voy a hablar de partidos de Israel, no. Voy a hablar de que el último título que ganó la selección argentina, en la mayor, fue en el año 1993, ¿sí? Que fue la Copa América con Alfio Basile de ET. Estamos hablando... 2003, casi 25 años. 25 años. ¿Cuántos chicos hay que tienen de 25 años? ¿Para abajo? Que no lo vieron nunca. Llamen, comenten. Nada. Pará, Argentina ganó solamente Juegos Olímpicos, tengo entendido. Selección mayor. Selección mayor. Porque eso es su 23. Claro. Ahí teniendo en cuenta eso, ¿sí? Ah, muy bien. Lo que vamos a hacer nosotros así rápidamente es un repaso de que esto va a hablar un poquito de por qué hoy estamos así. Sí. Hablamos de San Paolo y que el descanso, que no tenemos un equipo. Lo que voy a decir va a ser, creo que, la suma de que es el resultado de lo que nos pasa hoy. Se llegó a esto, digamos. Se llegó a esto. Perfecto. ¿Qué voy a decir? Último título, 1993, con Alfio Basile de ET. La pregunta es, ¿cuántos de ET vinieron después de Basile hasta hoy San Paolo? Te digo, no, y habrá, serán 12. 10. Cerca. 10. Es un montón, 10. Mucho, mucho. Es mucho. Está hablando de que Low en Alemania está en el 2006. Un montón. Totalmente. No, no, y aparte, sí. De hecho, ya ganó una Copa del Mundo. Y renovó hasta el 2022. Sí. Es una locura. Está hablando de idiosincrasia alemana y idiosincrasia argentina, que bueno, así nos va. Totalmente. Vamos. ¿Quién fue el ET después de Alfio Basile? Lo voy a repasar rápido. Del 94 al 98, Daniel Alberto Pasarena. Madre mía. El Kaiser. Sí. Que voy a decir solamente que tuvo 55 partidos en la selección y la eficacia o digamos la efectividad fue de un 66%. ¿Se acuerdan que llegó corto de final, Holanda, bla, bla? Bueno, Alejandro Sabela era... Exactamente. Sí, sí, sí. Luego tenemos al polémico Marcelo Bielsa, ¿sí? ¿Por qué polémico? ¿Por qué polémico? Porque carga la mochila el máximo fracaso de la selección mayor. Pero fue una ironía porque fue la mejor eliminatoria de Argentina de toda su historia y el peor mundial de toda su historia. Incluso de los mejores ET del mundo, dicho por muchos jugadores. No por mí, ¿eh? No, bueno, está bien. Es información. El loco Bielsa. Bueno, pero el tema es el siguiente. Porque Bielsa, como decía, lleva la peor mochila que es. Eliminado en primera ronda. Y otro error que cometió fue el sobreentrenamiento de los jugadores antes del mundial. No sé si recuerdan que era entrenar, entrenar, entrenar sin descanso. Y luego llegaron todos medios tocados. Primera ronda afuera. Así que, Zampoli te banco. Bien. Zampa. Me sigue que para mí fue la mejor expresión de fútbol de la Argentina que yo vi. Peckerman. José Néstor Peckerman. Sí, sí. Con Messi en el banco. Con Messi en el banco. Dijo, bueno, ¿cómo para perder contra Alemania? Bueno, no pongo a Messi, saco a Riquelme, pongo a Cruz. 7-2-1. Se abatató ahí, ¿no? Se abatató. ¿Qué hago para quedar afuera? Bueno, vamos a pensar. Y lo hizo todo mal. Pero, bueno, 27 partidos, efectividad del 60% también. Buen equipo ese 2006, ¿eh? Buen equipo. Muy buen equipo. Es decir, la gente, ¿qué le parece? ¿Cuál es la selección que más te gustó? Pero la del 2006 fue un gran equipo. Sí, era increíble. Antes del Barcelona de Guardiola ya era un equipo que antes de hacer un gol te hacía 25 pases. Una locura. Bien. Hola. Luego tuvo una otra etapa, Basile. No sé si recuerdan, del 2006 al 2008. Me acuerdo que él asumió porque había ganado con Boca mucha Sudamericana. Sí, exactamente. E hizo final de Copa América, ¿no? Sí, en Venezuela. Venezuela en el 2007. Exacto. En el 2007. Y bueno, si quieres recordar eso, Marcelo Bielsa llegó en el 2004 también. Una final de Copa América, perdió, obviamente. Sí. Bien. Luego viene el Diego. El Diego. Te equivocás. Luego viene el Diego Armando Maradona. Lo hubo loco. Creo que fue uno de los técnicos con mayor efectividad que tuvo porque jugó a 38 millones de amistosos con selecciones locales. El Diego. Terrible. El Diego siempre dice negro o blanco, no hay grises. No empató nunca. Ganó. Ganó y perdió. ¿Cuánto ganó? A ver, tirá. Mirá, Maradona jugó 24 partidos. Sí. Sí. De los 24 ganó 18 y perdió 6. Mirá. Tiene que ganar el Diego. Es una locura. Pero tiene mejores efectivas que el Lou. Todos tienen 58,5,8. Él tiene 75,0,0. Chau. Increíble. Chau. Pero bueno. Creo que lo que hizo Maradona fue hacer debutar a un montón de jugadores en la selección. Guiñasu, yo pasaron. Todos, todos. Me acuerdo que había debutado el de Atlético Tucumán. El Pulga Rodríguez. La Pulga. Sí, sí. La Pulga Rodríguez. La Pulga la pulguita jugó. Ignacio Canuto. Ignacio. Defensor central que estaba en la nube. No sé dónde. ¿De dónde lo sacó? Canuto. Le sigue el Checho Batista. El Checho Batista. El Checho fue directo. Claro, es verdad. Es que llegamos a esto. Está bien. Dirigió 17 partidos. 58% de efectividad. Si mal no recuerdo, jugó la Copa América de 2010. Exacto. Que nos quedamos afuera por culpa de Tevez. Cuarto de final. Perdimos en Argentina. En Argentina otro Uruguay. Me acuerdo. Increíble. Pero bueno, Batista ahora se la pasa en programa hablando de cómo debería jugar la selección. Es papelón. Gana plata con eso. Sigue Alejandro Sabela. Sabela. Antes del Mundial no daba mucha, como decir, bueno, un gran nivel para ser técnico de la selección argentina. Pero demostró que fue inteligente los partidos del Mundial. Depende con quién jugaba, te planteaba el partido de acuerdo al rival. Y fue inteligente. La verdad que Sabela en el Mundial fue criticado, no mucho, pero era cuestionado por qué, cómo va a ser el medio, cómo va a ser atrás. Que tenemos arriba los cuatro fantásticos, pero atrás estamos medio ahí. Y al final en el Mundial, increíblemente, la defensa fue lo mejor. Sí, sí, muy bien. Los cuatro de atrás, el arquero, el medio, nada que decir, pero jugamos una final de 120 minutos, cero goles. Bien. Sabela jugó 41 partidos, efectividad 71%. Muy alta. Sí, 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 muy buena. Luego tenemos al polémico Gerardo Martino. Tata, yo te digo que me encantaba Tata. Yo me acuerdo donde estuvo Newell como técnico. Hizo un estilo. No me gusta. Era el jogo bonito de Newell, era. No, no me gusta. Lo sacó campeón. Pateó 70 penales contra Boca. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, me acuerdo. Sí. Sí, me recuerda. Ahora, después él se fue a Barcelona por Messi. Le fue mal. Sí. Copa del Rey ganó, ¿no? No podés perder con ese equipo. Ahí te das cuenta. Chocó la Ferrari. Sí, sí. Y después vino para la Argentina, después de Barcelona. A 200. Sí, 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 sí. La verdad es que es increíble. Humo. Martino jugó 29 partidos. Poco. Y tuvo una, bueno, también 73%. Alto. Él fue finalista de la Copa América. De dos Copa América. De dos Copa América. De 2015 y 2016. Las dos con Chile. La centenario. Las dos con Chile, las dos las pierde. La verdad que Argentina tuvo partidos muy buenos, de hecho. Pero bueno, siempre la cuotita ahí para que... Siempre cinco para el peso, diría. ¿Cómo fue la relación con Messi? ¿Cómo fue la relación con Messi? Buena pregunta. Yo creo que fue buena, porque ya de por sí llevarlo al Barcelona es porque fue de Messi. Si no lo conocían a Martino. Me acuerdo donde llegó Barcelona, no saben quién era Martino. Era una locura. Increíble, increíble. Vení hubo la Barcelona. Bien, seguimos. Esto fue, bueno, muy raro, pero tenemos a Edgardo Bausa, perdón. Edgardo Bausa, el pato Bausa. Con ocho partidos. Y con una famosa frase. ¿Cuál? Que fue, no sé qué voy a hacer después de que seamos campeones del mundo. Increíble. Ya empezaban a cantar él. Tengan el pasaporte de la Liga, ¿no? Más o menos una cosa así. Porque ya estaba ganado. Sí, sí, sí. Yo le digo, yo la verdad que no sé. No sé qué voy a hacer después del Mundial porque, bueno, una vez que se ha campeón del mundo ya no sé qué voy a hacer. Bastante optimista, muchachos. Pero bueno, ya ganó dos Copas Libertadores. No es lo mismo, pero bueno. Pero la Argentina, la verdad que fue muy, muy malo el nivel que mostró Bausa. Está bien, ocho partidos, no se puede decir mucho. Y, por último, el número 10, que me parece un número clave, el 10. Digo 10, me suena a Maradona, Messi, la 10. Sampaoli. Sampa. Sampaoli. Sampa, traeme la copa. Sampa. Ay, Pablito tocó la copa. La tocó, ¿no? La tocó. Digo esto y me retiro. Sampaoli. Estamos hablando de que lo cuento así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho de test tuvieron a Messi, ¿sí? Como el jugador que es en la selección. Y hasta ahora nadie puede sacar el máximo provecho del mejor jugador de la historia para mí. Pero bueno. Cosas que pasan. Mientras que Alemania tuvo nueve técnicos en toda su historia. Wow. Wow. A ver qué dato que tiraste. Nosotros ocho en... Ocho nada. Estamos hablando que desde el 2004 al 2018. Una locura. Así que bueno, Pablito, te dejo todo a vos esto. Yo ya no sé qué decir. Quedó claro entonces. Argentina hay que rezar, no sé, hacer algo, lo místico. Porque con fútbol hoy no tenemos fútbol, no tenemos taquias. Solamente tenemos jugadores que juegan bien. Sí. Pero en sus clubes, ¿no? La selección argentina. Exactamente, nada más. Así que bueno, ya estamos finalizando el programa. River Racing, acuérdense, octavos de final. Esto recién es para después del Mundial. Posiblemente creo que fin de julio o principio de agosto se va a jugar la Copa Libertadores. Exacto. Algo, un detalle de color. También se sorteó el tema de que va a haber una Superliga por un año. Son 26 fechas. Fecha de los clásicos son dos partidos. O sea que vamos a jugar dos veces con River Boca. Bien. Medio discutido el tema. Pero bueno, es lo que hay. Y este sábado jugamos a las 15 horas contra Israel en Jerusalén. Posiblemente repitiría el mismo equipo. Caballero sigue siendo el arquero titular. Por ahora sí. Llegamos al final del programa. Espero que les hayan gustado. Y nos encontramos el próximo lunes a las 22 horas. ¿En dónde, Pablito? ¡Impasión River! ¡Chau! ¡Impasión River!